Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado Y te invito a conocer la frase de hoy Para celebrar la Pascua con alegría Y desde la misericordia de Dios ¿Me acompañas? Quizá no podamos dar mucho Pero siempre podemos dar alegría Que brota de un corazón enamorado de Dios Santa Teresa de Calcuta Y la acción de hoy es Haré una obra de misericordia espiritual Y lo haré con alegría de corazón Te espero mañana Para seguir celebrando la Pascua Con gran alegría Aleluya, Jesús ha resucitado